Desde el primer momento en que recibí la llamada, supe que algo no era normal. Llevo más de una década manejando maquinaria pesada para todo tipo de proyectos de construcción, desde carreteras que serpentean a través de montañas hasta enormes edificaciones que desafían el cielo. Pero nunca, hasta esa noche, me habían pedido tomar un trabajo con tanta urgencia y, además, que se realizara exclusivamente bajo el manto de la oscuridad. Me llamo Alex, y esta es la historia de cómo mi equipo y yo nos vimos envueltos en una de las experiencias más extrañas y aterradoras que uno podría imaginar. Todo comenzó con esa oferta inusual para trabajar en la ampliación de un estanque remoto. La propuesta venía directamente de una empresa que, hasta ese momento, no figuraba en nuestro radar, especializada en proyectos ambientales de rehabilitación y conservación. Lo que captó mi atención, más allá de la naturaleza insólita del trabajo, fue la paga, una suma que fácilmente triplicaba lo que normalmente ganaríamos en una operación de este calibre. El punto de encuentro era un terreno a las afueras de la ciudad, donde el paisaje comenzaba a ceder ante la naturaleza salvaje. Nos dieron coordenadas precisas, instrucciones detalladas sobre el tipo de maquinaria a utilizar, y una lista de requerimientos específicos para la operación. La urgencia del proyecto era tal que se nos pidió comenzar la misma noche en que se confirmó el contrato. No había tiempo para dudas ni preguntas, el cliente quería resultados inmediatos. Al llegar al sitio indicado, lo primero que noté fue lo aislado que estaba. Rodeado de densos bosques y terrenos accidentados, El estanque parecía un espejo oscuro bajo la luz de la luna, tranquilo y aparentemente inofensivo. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación eléctrica, como si el lugar estuviera cargado con una energía inexplicable. Mi equipo, compuesto por veteranos que han visto y trabajado en casi todo, también percibió la extrañeza del ambiente. Compartimos miradas de escepticismo y curiosidad, preguntándonos qué nos depararía la noche. La instrucción era clara, preparar el terreno para una ampliación significativa del estanque, lo que implicaba remover grandes cantidades de tierra y posiblemente excavar más profundo en el lecho existente. Mientras las máquinas comenzaban a rugir, rompiendo el silencio de la noche con su poderío mecánico, no pude evitar pensar en la razón detrás de la urgencia de este proyecto. ¿Qué había en este estanque o bajo el que requería de una acción tan inmediata y discreta? La paga, aunque tentadora, de repente parecía menos importante frente a los misterios que empezaban a surgir en mi mente. La noche avanzaba, y con cada capa de tierra removida, mi curiosidad y aprehensión crecían. Lo que inicialmente parecía un proyecto más del montón, pronto se transformaría en una experiencia que nos llevaría al límite de nuestra comprensión sobre el mundo que nos rodea. Lo que descubrimos esa noche en el estanque remoto cambiaría nuestras vidas para siempre, empujándonos a confrontar realidades que jamás pensamos posibles. Así comenzó nuestra jornada, bajo la oscuridad de una noche que prometía mucho más que trabajo físico y ganancias monetarias. Estábamos a punto de adentrarnos en un misterio que desafiaría nuestra percepción de la realidad, un encuentro inesperado con lo desconocido que nos marcaría de manera indeleble. A medida que las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de tonos pálidos, nuestro equipo de trabajo ya estaba completamente inmerso en la tarea. El ruido de las máquinas perforando y removiendo tierra se había convertido en una constante, un sonido que, de alguna manera, parecía perturbar la tranquila esencia de aquel lugar remoto. No obstante, fue entonces cuando comenzamos a notar las primeras señales de que este no sería un proyecto ordinario. Apenas unas horas después de iniciar la excavación, nuestras máquinas empezaron a encontrar resistencias inusuales. El suelo bajo el estanque, esperábamos encontrar capas de sedimentos y rocas acordes a la geología local, pero lo que hallamos fue completamente distinto. A cierta profundidad, la tierra empezó a mostrar características que sugerían una composición artificial, como si debajo de nosotros yaciera no una formación natural, sino una estructura deliberadamente sepultada. Intrigado por este descubrimiento, detuve las operaciones para realizar una inspección más detallada. Acompañado por mi equipo, descendí a una de las zanjas excavadas. Lo que vimos confirmó nuestras sospechas, los estratos no seguían el patrón aleatorio típico de la sedimentación natural. En cambio, capas de materiales desconocidos se alternaban con la tierra de manera regular, como si alguien hubiera construido una especie de bóveda o cámara subterránea hace eones. La sorpresa apenas había comenzado a asentarse cuando enfrentamos el primer verdadero contratiempo. Cerca de uno de los puntos donde las anomalías eran más evidentes, una de nuestras excavadoras más potentes se detuvo bruscamente. Su motor, que segundos antes rugía con fuerza, se apagó sin explicación alguna. Al intentar reiniciarla, el sistema eléctrico falló por completo, como si una fuerza invisible lo hubiera inutilizado. La situación se volvió más inquietante cuando otras máquinas empezaron a experimentar fallos similares. Cada vez que intentábamos excavar cerca de las anomalías detectadas, algún componente crítico dejaba de funcionar, dejándonos perplejos y cada vez más preocupados. No había patrón reconocible ni explicación técnica que justificara estas fallas, era como si el propio terreno rechazara ser perturbado. Convocamos a un equipo de técnicos para que evaluara las máquinas, esperando que pudieran arrojar luz sobre el problema. Sin embargo, sus diagnósticos sólo confirmaron lo que ya sospechábamos, no había razón aparente para los fallos. Las máquinas estaban en perfecto estado, y los sistemas eléctricos, revisados minuciosamente, no mostraban signos de mal funcionamiento. Todo apuntaba a una interferencia externa, pero, ¿cómo podía ser eso posible? Esta serie de eventos desconcertantes nos obligó a replantear nuestra estrategia. Decidimos avanzar con precaución, evitando las zonas donde habíamos encontrado las estructuras anómalas, al menos hasta entender mejor qué era lo que estábamos enfrentando. Sin embargo, el misterio sólo se profundizaba, y con cada capa de tierra removida, la sensación de que estábamos desenterrando algo que debía permanecer oculto crecía. A pesar de los contratiempos, el proyecto tenía que continuar. La presión por parte de nuestros contratantes era palpable, aunque no proporcionaban ninguna información adicional que pudiera ayudarnos a comprender la naturaleza de lo que encontrábamos. Estábamos solos en esto, navegando a ciegas en un mar de incertidumbres, con la esperanza de que el amanecer nos traería respuestas en lugar de más preguntas. Pero lo que no sabíamos era que estábamos a punto de enfrentarnos a revelaciones que desafiarían nuestra comprensión del mundo tal como lo conocíamos. La noche se había asentado nuevamente sobre nosotros, envolviendo el estanque y sus alrededores en una oscuridad casi tangible. El trabajo continuaba a pesar de las anomalías encontradas y los fallos inexplicables de nuestras máquinas. Pero fue durante una breve pausa para tomar café y discutir nuestro siguiente movimiento cuando la atmósfera cambió de manera abrupta, sumergiéndonos en una realidad que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Nos agrupamos cerca del camión de suministros, aprovechando la tenue luz que éste proporcionaba. Mientras compartíamos impresiones sobre los extraños sucesos del día, un sonido sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a filtrarse en nuestra conversación. Era un murmullo bajo, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse desde las profundidades del estanque. Al principio, pensamos que era el viento o quizás alguna máquina lejana aún en funcionamiento. Sin embargo, a medida que el sonido se hacía más claro, era evidente que no se trataba de nada que pudiéramos explicar fácilmente. Los murmullos crecieron en intensidad, convirtiéndose en una serie de tonos que fluctuaban entre lo melódico y lo discordante. No había palabras reconocibles, sólo un conjunto de sonidos que, de alguna manera, evocaban una sensación de urgencia y desesperación. Algunos de nosotros intentamos rastrear su origen con linternas, pero el estanque se mostraba tranquilo, su superficie un espejo oscuro que no revelaba secretos. La tensión entre el equipo era palpable. Algunos sugerían que deberíamos detener el trabajo y llamar a las autoridades, mientras que otros, impulsados por una mezcla de curiosidad y temor, querían investigar más. Fue entonces cuando sucedió algo que transformaría nuestra inquietud en un miedo visceral. De las aguas oscuras del estanque, una sombra enorme y difusa comenzó a moverse. Al principio, parecía ser sólo una distorsión de la luz, pero rápidamente se hizo evidente que lo que estábamos viendo era algo sólido, una forma masiva desplazándose bajo la superficie. La sombra se movía con propósito, rodeando las áreas donde habíamos estado trabajando, como si estuviera buscando algo, o a alguien. En un instante de horror colectivo, la criatura emergió parcialmente, su forma aún oculta por la oscuridad y el agua. Lo suficiente como para ver la magnitud de su tamaño y sentir la amenaza que representaba. Con un movimiento brusco, golpeó una de las excavadoras cercanas al borde del estanque, lanzándola varios metros como si fuera un juguete. El estruendo del metal retorciéndose rompió el silencio de la noche, seguido por el sonido de las aguas agitándose violentamente. El pánico se apoderó de nosotros. Algunos corrieron a buscar refugio, mientras que otros, paralizados por el miedo, sólo podían mirar fijamente el lugar donde la sombra había desaparecido de nuevo bajo el agua. El ataque fue un claro mensaje, no éramos bienvenidos, y lo que habíamos despertado con nuestra excavación nos consideraba una amenaza. En los momentos que siguieron, mientras nos reagrupábamos y verificábamos que todos estuvieran a salvo, la realidad de nuestra situación se asentó. Estábamos lidiando con algo completamente fuera de nuestra comprensión, una entidad o criatura que desafiaba todo lo que sabíamos sobre el mundo natural. La decisión de continuar o no con el proyecto ya no era sólo una cuestión de cumplir un contrato, se había convertido en una cuestión de supervivencia. Con el equipo severamente dañado y nuestros nervios al límite, nos enfrentábamos a la oscura realidad de que la noche estaba lejos de terminar. Lo que inicialmente parecía ser sólo un trabajo más había evolucionado en una lucha por entender y sobrevivir a los misterios ocultos en las profundidades del estanque. La oscuridad ya no sólo ocultaba la noche, ahora, era un velo sobre terrores desconocidos que apenas comenzábamos a descubrir. La adrenalina y el miedo palpable se entremezclaban en el aire frío de la noche, mientras nuestro equipo intentaba asimilar el ataque sufrido momentos antes. La maquinaria dañada yacía a un lado, testimonio mudo del poder de la entidad que nos había confrontado. Pero nada, absolutamente nada, nos podría haber preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. En el silencio tenso que siguió, todos nuestros sentidos estaban agudizados, cada sonido amplificado por la expectativa y el temor. Fue entonces cuando el estanque, que hasta hace un momento parecía una superficie inerte, comenzó a agitarse nuevamente. Pero esta vez, la actividad no era sutil ni contenida. El agua se convulsionaba como si estuviera hirviendo, creando olas que golpeaban las orillas con una fuerza inusitada. De repente, con una explosión de agua que parecía desafiar la gravedad misma, la criatura emergió en su totalidad. Su aparición fue tan abrupta y su forma tan incomprensible que, por un instante, todos quedamos paralizados por el asombro y el terror. La entidad que se elevaba ante nosotros desafiaba toda lógica, era una amalgama de tentáculos y extremidades, cubierta por una piel que reflejaba la luz de la luna con un brillo metálico, dándole una presencia casi etérea. Su tamaño era colosal, con partes de su cuerpo que parecían extenderse y retraerse de formas que desafiaban los principios básicos de la biología como la conocíamos. No tenía un rostro discernible, al menos no en el sentido humano de la palabra, pero la forma en que se movía y reaccionaba a nuestra presencia sugería una inteligencia y una conciencia que nos observaba, nos evaluaba. El caos se desató en el instante en que la criatura fijó su atención sobre nosotros. Algunos intentaron huir, impulsados por el instinto primario de supervivencia, mientras que otros, en un acto desesperado de valentía o locura, trataron de enfrentarla con lo que tenían a mano. Yo mismo, sin saber exactamente qué esperaba lograr, tomé una barra de metal de los escombros cercanos, mi mente luchando por aceptar la realidad de que estábamos luchando contra algo totalmente desconocido. La criatura, con movimientos que eran a la vez fluidos y bruscos, parecía estar explorando, tal vez buscando algo específico en el terreno que habíamos perturbado. Aunque su atención se centraba ocasionalmente en nosotros, había momentos en que se distraía, como si escuchara o percibiera algo más allá de nuestra comprensión. En uno de esos momentos de distracción, un compañero logró encender una de las máquinas que aún funcionaba, una excavadora con la esperanza de usarla como arma o al menos como distracción. Sin embargo, la criatura reaccionó con una velocidad asombrosa, un tentáculo se disparó hacia la máquina, envolviéndola y aplastándola con una fuerza sobrenatural antes de que pudiera siquiera moverse. La desesperación se apoderó de nosotros al ver que nuestras herramientas y tácticas humanas eran inútiles contra tal ser. A medida que la noche avanzaba, nuestra lucha se volvía cada vez más desesperada. Era evidente que la criatura tenía objetivos propios, buscando algo entre las ruinas de nuestro trabajo, moviéndose con un propósito que sólo ella comprendía. Cada intento de contenerla o distraerla sólo revelaba la futilidad de nuestros esfuerzos. Finalmente, después de lo que parecieron horas de confrontación frenética, la criatura se detuvo. Por un momento, se elevó aún más, sus tentáculos agitándose en el aire antes de sumergirse de nuevo en el estanque, desapareciendo en sus profundidades oscuras como si nunca hubiera estado allí. Nos dejó exhaustos, temblando, y profundamente cambiados por la experiencia. El amanecer nos encontró a orillas del estanque, mirando hacia las aguas ahora tranquilas, preguntándonos si lo que habíamos vivido había sido real. Pero las máquinas destruidas y las marcas en la tierra eran pruebas irrefutables de la batalla que habíamos librado. Lo que había comenzado como un proyecto de construcción se había convertido en una lucha por nuestras vidas, una confrontación con lo desconocido que nos perseguiría para siempre. La criatura del estanque sea lo que sea, había despertado, y con ella, una realidad que trascendía todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo. Después del encuentro con la criatura, el miedo y la incertidumbre se habían apoderado de nosotros. La oscuridad ya no era sólo la ausencia de luz, se había convertido en un velo que ocultaba horrores inimaginables, un recordatorio constante de que algo más allá de nuestra comprensión acechaba cerca. Pero a pesar del terror, una determinación férrea creció dentro del grupo. No podíamos permitirnos el lujo de ceder ante el pánico. Había demasiado en juego, y de alguna manera, sentíamos que debíamos enfrentar lo desconocido, intentar comprenderlo. Armados con lo que pudimos reunir, herramientas de trabajo, barras de metal, y cualquier cosa que pudiera servir como arma, decidimos continuar con el proyecto. Era una decisión que rozaba la locura, pero la necesidad de respuestas, de entender lo que habíamos desencadenado, nos empujaba hacia adelante. Formamos equipos, algunos se dedicarían a intentar reparar las máquinas dañadas, mientras que otros, yo incluido, nos enfocaríamos en explorar el área con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la criatura. La noche nos envolvía en su manto una vez más, y con cada paso que dábamos lejos del campamento, la sensación de estar siendo observados crecía. El silencio era perturbador, roto solo por el sonido de nuestras herramientas y pasos cautelosos. La iluminación proveniente de nuestras linternas y focos apenas penetraba la oscuridad, creando sombras danzantes que jugaban con nuestra imaginación y miedo. Avanzamos hacia el estanque, el epicentro de los acontecimientos de la noche anterior. Nuestro plan era simple, investigar las orillas y las aguas en busca de cualquier indicio que pudiera revelarnos más sobre la criatura. ¿Era guardiana de algo oculto bajo el estanque? ¿O simplemente un habitante de las profundidades, perturbado por nuestras excavaciones? La tensión aumentaba con cada paso que nos acercábamos al agua. El reflejo de la luna en el estanque daba a la escena un aspecto etéreo, casi irreal, pero la belleza del paisaje no podía distraernos de la sensación de peligro inminente. De repente, uno de nuestros focos iluminó lo que parecía ser un rastro en el barro de la orilla, una marca que no correspondía a ningún animal conocido. Era un hallazgo inquietante, una prueba más de que lo que enfrentábamos era algo completamente ajeno a nuestra realidad. Seguimos el rastro, que nos llevó a una zona del estanque donde el agua parecía más oscura, más densa. Fue entonces cuando percibimos un cambio en el ambiente, un frío penetrante que parecía emanar del mismo estanque. Sin previo aviso, la superficie del agua comenzó a agitarse, no con la violencia de la noche anterior, sino de una manera sutil, como si algo se moviera bajo ella, acechándonos. El instinto nos gritaba que retrocediéramos, pero estábamos demasiado comprometidos con nuestra búsqueda de respuestas. Preparamos nuestras armas improvisadas, listos para defender nuestras vidas si era necesario. Pero la criatura no emergió. En lugar de ello, el agua se calmó tan repentinamente como se había agitado, dejándonos en una tensión aún mayor, anticipando un ataque que nunca llegó. La experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Nos estaba la criatura observando, evaluando nuestras acciones? ¿O había algo más bajo el estanque que aún no comprendíamos? La decisión de seguir adelante con el proyecto, a pesar de todo, se solidificó. Necesitábamos entender, descubrir los secretos que el estanque y sus profundidades ocultaban. Armados con una mezcla de determinación y temor, nos preparamos para lo que vendría, conscientes de que la verdadera naturaleza de nuestra lucha apenas comenzaba a revelarse. Con la llegada de un nuevo día, el estanque y sus alrededores adquirieron un aspecto menos amenazante bajo la luz del sol. Pero los eventos de las noches anteriores habían dejado una marca indeleble en nuestros espíritus, transformando cada sombra en una posible amenaza y cada sonido en un potencial peligro. Armados con la determinación de desentrañar el misterio que nos había sido impuesto, decidimos dividirnos en grupos más pequeños para cubrir más terreno alrededor del estanque. Fue durante una de estas exploraciones matutinas cuando hicimos un descubrimiento que cambiaría el curso de nuestra comprensión sobre la situación. En la parte norte del estanque, casi ocultas entre la vegetación que bordeaba el agua, encontramos marcas y símbolos tallados en las rocas y los árboles. Al principio, parecían ser meras coincidencias, formaciones naturales que nuestra imaginación, alimentada por el miedo y la curiosidad, transformaba en patrones reconocibles. Sin embargo, a medida que examinábamos más de cerca, se hizo evidente que estas marcas eran intencionales, creaciones deliberadas cuyo significado nos escapaba. Los símbolos variaban en diseño, algunos consistían en líneas entrecruzadas que formaban patrones complejos, mientras que otros parecían representar criaturas estilizadas, ninguna de las cuales tenía correlato con la fauna conocida. Lo más inquietante era que, a pesar de su aparente antigüedad, las marcas sobre la corteza de los árboles parecían frescas, como si hubieran sido realizadas recientemente. La presencia de estos símbolos alrededor del estanque nos llevó a especular sobre su propósito. ¿Eran advertencias, marcadores territoriales, o algo más? La teoría de que la criatura que habíamos encontrado podría no estar sola cobró fuerza. Tal vez estábamos en medio de un santuario antiguo, un lugar de importancia para estas entidades desconocidas, y nuestras acciones habían violado su sagrado silencio. Con la cautela como nuestra guía, continuamos la exploración, documentando cada nuevo símbolo encontrado. Algunos miembros del equipo, con conocimientos en antropología y criptografía, intentaron descifrar los patrones, buscando algún indicio que nos pudiera proporcionar una comprensión más profunda de lo que enfrentábamos. Aunque el éxito fue limitado, estábamos convencidos de que las marcas eran una forma de comunicación, un lenguaje no destinado a ser comprendido por la mente humana. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas sobre la naturaleza de la criatura y el estanque. ¿Habíamos despertado algo más que un simple depredador desconocido? La idea de que el estanque fuera un lugar de culto o de reunión para estas entidades comenzó a tomar forma en nuestras discusiones. Cada marca, cada símbolo, se convirtió en una pieza de un rompecabezas que luchábamos por resolver, un enigma que nos mantenía atados a este lugar, impulsados por una mezcla de temor y fascinación. A medida que el sol comenzaba a descender, marcando el final de otro día de búsqueda, nos reunimos para compartir nuestros hallazgos. La sensación de estar cerca de una verdad oculta era palpable, pero también lo era el temor a lo que esa verdad podría significar. Estábamos adentrándonos en territorio desconocido, tocando los hilos de un mundo que se extendía más allá de nuestra comprensión. Y aunque el instinto nos decía que debíamos retroceder, nuestra sed de conocimiento nos empujaba hacia adelante, hacia las sombras que se cernían con la llegada de la noche, hacia los secretos que el estanque y sus guardianes aún guardaban. Después de la emboscada de la noche anterior, nos encontrábamos en un estado de shock y desolación. El amanecer trajo consigo la dolorosa realidad de nuestras pérdidas, varios miembros del equipo ya no estaban con nosotros, arrancados de nuestro lado por las criaturas que habíamos despertado. Los que quedábamos nos reunimos, heridos tanto física como emocionalmente, pero sabíamos que no podíamos permitirnos el lujo de sucumbir al luto o al miedo. Teníamos que actuar, y rápido, si queríamos tener alguna esperanza de sobrevivir y tal vez, poner fin a la amenaza que emanaba del estanque. Fue en medio de nuestra deliberación cuando los descubrimos, un grupo de individuos, armados con equipos que parecían más adecuados para una expedición científica que para un enfrentamiento sobrenatural. Se acercaron con cautela, claramente tan sorprendidos de encontrarnos como nosotros de verlos. Sus intenciones eran inciertas, pero la necesidad de aliados en estas circunstancias desconocidas nos impulsó a bajar las armas y escuchar lo que tenían para decir. Eran investigadores, un equipo interdisciplinario compuesto por biólogos, antropólogos, y expertos en lo paranormal, atraídos al lugar por las mismas anomalías que habían capturado nuestra atención. Habían estado siguiendo la pista de leyendas locales y registros de eventos inexplicables en la región, lo que los llevó directamente al estanque, por extensión, a nosotros. La tensión inicial dio paso a un entendimiento mutuo de que, a pesar de nuestras diferencias y de haber llegado al lugar con objetivos distintos, enfrentábamos una amenaza común. Las criaturas que habitaban el estanque y sus alrededores no discriminaban entre trabajadores de la construcción y académicos, éramos igualmente intrusos en su dominio. Con este entendimiento, formamos una alianza temporal. Nuestro equipo aportó el conocimiento práctico del terreno y la experiencia directa con las criaturas, mientras que los investigadores ofrecieron su experticia científica y acceso a tecnología que nosotros no poseíamos. Entre sus equipos había dispositivos de grabación de alta frecuencia, cámaras infrarrojas, y sensores ambientales que podrían ayudarnos a detectar, y con suerte, comprender mejor a nuestras esquivas adversarias. Juntos, establecimos un campamento fortificado utilizando tanto la maquinaria de construcción como las herramientas científicas a nuestra disposición. Nuestra estrategia era doble, por un lado, buscaríamos evidencia física y recopilaríamos datos sobre las criaturas y su comportamiento, por otro, trabajaríamos en fortalecer nuestras defensas para resistir cualquier otro ataque. Los investigadores compartieron teorías que habían estado desarrollando, algunas de las cuales sugerían que las criaturas eran guardianes de algo oculto en el estanque, posiblemente un artefacto o una entrada a un lugar de importancia sobrenatural. La presencia de los símbolos alrededor del estanque, según su interpretación, indicaba que estábamos en un lugar de poder antiguo, y nuestras acciones habían perturbado su equilibrio. Armados con esta nueva información y una renovada determinación, comenzamos a trabajar juntos, cada equipo aportando sus habilidades únicas a la tarea. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, enfrentándonos a un enemigo que apenas comprendíamos, pero la formación de esta alianza forzada nos había dado algo más que recursos y conocimientos compartidos, nos había dado esperanza. En las horas y días siguientes, nuestra colaboración revelaría secretos largamente guardados y nos enfrentaría a desafíos que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Juntos, estábamos a punto de adentrarnos en lo desconocido, desentrañando los misterios del estanque y sus guardianes, en un esfuerzo por sobrevivir y, tal vez, restaurar el equilibrio que habíamos alterado. La lucha que nos esperaba sería la más difícil de nuestras vidas, pero estábamos listos para enfrentarla, unidos por el propósito común de enfrentar la oscuridad que se cernía sobre nosotros. La colaboración entre nuestro equipo de construcción y el grupo de investigadores dio sus primeros frutos mucho antes de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Los investigadores, utilizando sus equipos especializados, lograron capturar una serie de anomalías en el área circundante al estanque que, al principio, parecían meras distorsiones electrónicas. Sin embargo, tras un análisis más detallado, estas distorsiones revelaron patrones que coincidían con las vibraciones y sonidos emitidos por las criaturas durante nuestros encuentros. Esta evidencia no sólo confirmaba la presencia constante de las entidades, sino que también sugería una forma de comunicación o, posiblemente, de manipulación del ambiente físico a su alrededor. Mientras tanto, los antropólogos del equipo de investigadores se sumergieron en el estudio de los símbolos hallados alrededor del estanque, cruzando esta información con leyendas locales y textos antiguos de culturas indígenas de la región. Lo que descubrieron nos dejó atónitos, las leyendas hablaban de guardianes ancestrales, entidades que existían en un plano de existencia diferente al nuestro, cuya tarea era proteger pasajes entre mundos. Según estas historias, los guardianes no eran malévolos por naturaleza, pero defenderían ferozmente estos pasajes de cualquier intrusión, percibiendo la presencia humana como una amenaza a su sagrada tarea. La pieza central de estas narrativas era un pozo de las almas, un lugar donde los velos entre las dimensiones eran más delgados, permitiendo la comunicación, e incluso el tránsito, entre mundos. Comenzamos a sospechar que el estanque podría ser este pozo mencionado en las leyendas, un portal que habíamos perturbado con nuestras actividades de construcción. Armados con esta nueva comprensión, desarrollamos un plan para utilizar la información a nuestro favor. Si las criaturas eran, de hecho, guardianes de un pasaje entre mundos, tal vez podríamos apelar a esta naturaleza protectora para pacificarlas o incluso ganarnos su tolerancia. La clave estaría en demostrar que no representábamos una amenaza para el estanque, ni para el portal que custodiaban. La tensión entre nosotros creció a medida que preparábamos un ritual, basado en las prácticas descritas en las leyendas, destinado a comunicar nuestras intenciones pacíficas a las criaturas. Sabíamos que era un largo tiro, una mezcla de ciencia y superstición, pero era el único plan que teníamos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, nos reunimos alrededor del estanque, cada uno de nosotros portando un símbolo o artefacto relacionado con las leyendas, listos para iniciar el ritual. La noche cayó completamente, y con ella, una vez más, la tensión se hizo palpable. Iniciamos el ritual con cautela, recitando antiguas invocaciones y ofreciendo símbolos de paz al estanque y a sus guardianes. Al principio, nada sucedió, y el silencio era absoluto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Pero entonces, el agua del estanque comenzó a agitarse, y una vez más, las criaturas emergieron. Sin embargo, esta vez, su comportamiento fue diferente. En lugar de atacar, las criaturas nos observaban desde la distancia, sus formas oscilantes en la penumbra. A través de los dispositivos de los investigadores, captamos fluctuaciones en las vibraciones alrededor del estanque, posiblemente una respuesta a nuestro ritual. La noche avanzó sin incidentes, y aunque las criaturas nunca se acercaron completamente, tampoco volvieron a atacarnos. Al amanecer, nos quedó claro que algo había cambiado. No sabíamos si el ritual había sido exitoso o si simplemente habíamos logrado confundir a las criaturas, pero una cosa era cierta, habíamos establecido una forma de comunicación, por precaria que fuera. Este evento marcó un punto de inflexión en nuestra lucha por sobrevivir y entender los misterios del estanque. Las revelaciones sobre las criaturas y su conexión con antiguas leyendas nos habían proporcionado un camino a seguir, uno que requeriría de toda nuestra valentía e ingenio para recorrer. A medida que nos preparábamos para los próximos pasos, una mezcla de esperanza y temor nos acompañaba. Habíamos abierto una puerta hacia lo desconocido, y ahora, no había vuelta atrás. Fortalecidos por nuestras recientes revelaciones y la frágil tregua alcanzada con las criaturas del estanque, nos dispusimos a preparar un contraataque. Nuestro objetivo había cambiado, ya no buscábamos simplemente sobrevivir, sino tomar una acción decisiva para sellar el pasaje entre mundos y asegurar que las criaturas no representaran una amenaza para nadie más. Basándonos en la investigación de los investigadores y en la tecnología a nuestra disposición, desarrollamos un plan que, si bien era arriesgado, ofrecía una posibilidad de éxito. La clave para sellar el pasaje, según las antiguas leyendas y los análisis de los investigadores, residía en una combinación de vibraciones específicas y símbolos antiguos colocados en puntos estratégicos alrededor del estanque. Los equipos de los investigadores, modificados para emitir estas vibraciones, se convertirían en nuestra principal arma. Además, utilizamos la maquinaria pesada restante para colocar grandes placas metálicas grabadas con los símbolos alrededor del estanque, creando una barrera física y espiritual. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, nuestro grupo se dividió en dos, un equipo se encargaría de activar y mantener los dispositivos de vibración, mientras que el otro se encargaría de la colocación de las placas. Sabíamos que las criaturas no tardarían en notar nuestra actividad y reaccionar, por lo que cada movimiento se ejecutó con una precisión y rapidez militares. No tuvimos que esperar mucho para que la batalla comenzara. Las criaturas, sintiendo el peligro que representaban nuestras acciones para su dominio, emergieron del estanque con una ferocidad que no habíamos visto antes. La noche se llenó de un caos indescriptible, con las criaturas lanzándose contra nosotros, intentando destruir los dispositivos y detener la colocación de las placas. La lucha fue intensa y desesperada. Los miembros del equipo encargados de los dispositivos luchaban por mantenerlos funcionando, ajustando las frecuencias y defendiéndose de los ataques con todo lo que tenían a mano. Los que colocábamos las placas trabajábamos bajo una presión extrema, sabiendo que cada segundo contaba. Las criaturas, por su parte, demostraban una inteligencia y una determinación escalofriantes, utilizando tácticas para intentar superarnos. Pero a pesar de los obstáculos, logramos hacer progresos. Una a una, las placas fueron colocadas en su posición, formando un círculo alrededor del estanque que comenzó a brillar con una luz tenue, a medida que los símbolos grabados en ellas resonaban con las vibraciones emitidas por los dispositivos. El aire se cargó de energía, y por un momento, pareció como si el tiempo se detuviera. Fue entonces cuando ocurrió, una explosión de luz emanó del centro del estanque, seguida de un rugido ensordecedor que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. Las criaturas, atrapadas por la luz, emitieron sonidos que, por primera vez, sonaron a lamentos antes de desvanecerse, disolviéndose en el aire como si nunca hubieran existido. Exhaustos pero triunfantes, observamos como la luz se desvanecía lentamente, dejando el estanque tranquilo, casi pacífico. Las placas metálicas, ahora permanentemente fijas al suelo, servirían como un sello sobre el pasaje entre mundos, manteniéndolo cerrado. La batalla había terminado, y aunque el costo había sido alto, habíamos logrado nuestro objetivo. El estanque, y las criaturas que había albergado, ya no representaban una amenaza. Habíamos sellado la brecha entre mundos, asegurando que el pasaje permanecería cerrado. En ese momento, al borde del amanecer, rodeados por el silencio de un mundo que apenas empezábamos a entender, nos dimos cuenta de la profundidad de nuestra victoria. No solo habíamos sobrevivido, habíamos protegido nuestro mundo de una amenaza desconocida, y aunque las cicatrices de la batalla permanecerían con nosotros, también lo haría el conocimiento de que, juntos, éramos capaces de enfrentar lo imposible. Justo cuando pensábamos que la batalla había terminado, que las criaturas habían sido selladas y el pasaje entre mundos cerrado de forma segura, nos dimos cuenta de que habíamos subestimado la situación. En un giro desesperado y aterrador, la criatura principal, aquella que había liderado los ataques contra nosotros desde el principio, emergió del estanque con una furia renovada. Esta vez, no estaba sola, convocó a sus congéneres de las profundidades, criaturas que hasta ese momento habíamos creído eran meras sombras en la periferia de nuestra lucha. El cielo nocturno se llenó de un coro ensordecedor, un llamado que resonó en el aire y pareció alterar la misma realidad a su alrededor. De la tierra, el agua y el aire, las criaturas respondieron al llamado, convergiendo hacia el estanque en una marea de sombras y terror. Era evidente que esta sería nuestra última batalla, un enfrentamiento final no sólo por nuestras vidas sino por la seguridad del mundo tal como lo conocíamos. Nuestro grupo, agotado y herido, pero impulsado por la necesidad de acabar lo que habíamos comenzado, se preparó para el enfrentamiento. Los investigadores ajustaron rápidamente los dispositivos de vibración, intentando encontrar una frecuencia que pudiera al menos desorientar a las criaturas, mientras el resto de nosotros tomábamos posiciones defensivas alrededor del perímetro formado por las placas metálicas. La batalla que siguió fue caótica y brutal. Las criaturas, impulsadas por una mezcla de furia y desesperación, atacaban con una intensidad que no habíamos visto antes. Cada choque era un estallido de violencia, cada encuentro una prueba de nuestra determinación y valentía. A pesar de nuestra exhausta condición, luchamos con todo lo que temíamos, utilizando las armas improvisadas, la maquinaria pesada aún funcional, y lo más importante, la voluntad indomable de proteger nuestras vidas y sellar el pasaje. A medida que la noche avanzaba, el número de criaturas no disminuía. Parecía como si cada vez que una caía, otra emergiera para tomar su lugar. Nuestra situación se volvía cada vez más desesperada, la fatiga y las heridas cobraban su precio, y por un momento, la duda se instaló en nuestros corazones. ¿Habíamos ido demasiado lejos? ¿Era esta batalla realmente ganable? Fue entonces, en el momento más oscuro de la noche, cuando sucedió algo inesperado. Los dispositivos de vibración, operando al límite de su capacidad, comenzaron a emitir un patrón rítmico que, aunque accidental, resonaba con los símbolos grabados en las placas metálicas. La combinación de sonido y símbolo generó una onda de energía que se expandió por el área, creando un efecto visible en el aire y en la tierra. Las criaturas, al encontrarse con esta onda de energía, comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por una fuerza invisible. Una tras otra, se detuvieron en su avance, su furia reemplazada por una confusión palpable. Aprovechando este momento de ventaja, intensificamos nuestro contraataque, empujando a las criaturas hacia el estanque, hacia la fuente de su poder y su maldición. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la oscuridad, las criaturas, incapaces de resistir la combinación de luz y energía, se disolvieron en el aire, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. El estanque, una vez más tranquilo, reflejaba el cielo iluminado por el sol naciente, como si nunca hubiera sido el escenario de tal confrontación. Nosotros, los sobrevivientes de esta última batalla, nos quedamos en silencio, contemplando el amanecer con una mezcla de alivio y asombro. Habíamos enfrentado lo imposible y habíamos emergido victoriosos, aunque no sin pérdidas. La lucha había terminado, pero las marcas que dejó en cada uno de nosotros permanecerían para siempre. Nos habíamos defendido no solo contra las criaturas del estanque, sino contra las fuerzas que buscaban traspasar los límites de nuestro mundo. En ese último stand, habíamos protegido la frontera entre lo conocido y lo desconocido, asegurando que, al menos por ahora, permanecería cerrada. Con el amanecer asomándose tímidamente en el horizonte, un hilo de esperanza se entretejía entre la fatiga y el miedo que nos consumía. La batalla había alcanzado su punto álgido, y aunque las criaturas menores habían sido repelidas o disueltas por la combinación de las vibraciones y la luz emergente, la criatura principal permanecía, una figura imponente de desesperación y furia. Su resistencia frente a nuestros esfuerzos para sellar el pasaje era formidable, una clara muestra de su poder y su determinación para proteger lo que consideraba su dominio. Nuestra estrategia hasta ese momento había consistido en utilizar la tecnología y los conocimientos adquiridos para crear un ambiente hostil para las criaturas, pero era evidente que la criatura principal requeriría un enfoque más directo y poderoso. Reuniendo los últimos vestigios de nuestra energía y recursos, concentramos nuestros esfuerzos en un último asalto destinado a debilitarla lo suficiente como para completar el sello del estanque. El equipo de investigadores, trabajando frenéticamente, ajustó los dispositivos de vibración para emitir una frecuencia específica, una que habíamos observado que causaba una reacción adversa en la criatura principal. Al mismo tiempo, aquellos de nosotros en el frente, armados con todo lo que podíamos empuñar, avanzamos en un intento desesperado por distraer y atacar a la criatura, dándole a los investigadores el tiempo necesario para activar los dispositivos. La confrontación que siguió fue nada menos que épica. La criatura, consciente de nuestras intenciones, desató su poder con una ferocidad sin precedentes, creando olas en el estanque que se estrellaban contra nosotros con una fuerza capaz de derribar árboles. Sin embargo, a pesar del peligro inminente, no retrocedimos. Cada paso hacia adelante era una declaración de nuestra resolución, cada golpe una afirmación de nuestra voluntad de luchar hasta el final. Finalmente, cuando los dispositivos fueron activados, una onda de energía palpable se extendió por el aire. La criatura, en medio de su ataque, se detuvo abruptamente, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Se retorció en agonía, sus gritos resonando en el amanecer como el lamento de un mundo antiguo que se resistía a ser olvidado. Fue en ese momento, con la criatura vulnerable, que dirigimos nuestra atención hacia el sellado final del estanque. Usando las placas metálicas grabadas con los símbolos antiguos como conductores de la energía generada por los dispositivos, iniciamos el proceso para activar el sello permanente. Cada placa comenzó a brillar con una luz propia, emitiendo un sonido que se armonizaba con las vibraciones en el aire. A medida que los símbolos se iluminaban, la barrera invisible que habíamos creado se fortalecía, cerrando el pasaje entre los mundos. La criatura principal, ahora completamente debilitada por la frecuencia y rodeada por el poder del sello en activación, no tuvo más opción que retroceder hacia el estanque. Con un último grito que parecía tanto de furia como de súplica, se sumergió en las profundidades, desapareciendo de nuestra vista. A medida que el sol se elevaba, iluminando completamente el cielo, el estanque volvió a la calma, las placas se asentaron en la tierra, y el sello se completó. Exhaustos pero aliviados, nos quedamos allí, observando el amanecer, conscientes de que habíamos presenciado y participado en algo más allá de lo ordinario. La caída de la criatura principal y el sellado del estanque marcaron el final de nuestra lucha, una batalla que habíamos ganado no sólo con fuerza, sino con conocimiento y unidad. El estanque, una vez un lugar de misterio y terror, ahora yacía tranquilo, su superficie lisa como un espejo bajo el sol naciente. Habíamos protegido nuestro mundo de una amenaza oculta, asegurando que el pasaje entre dimensiones permaneciera cerrado. Pero mientras nos alejábamos del estanque, llevando con nosotros las cicatrices y recuerdos de la batalla, sabíamos que la verdadera victoria residía en el coraje y el espíritu de aquellos que se habían unido frente a lo desconocido, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amanecer siempre encuentra su camino. En el instante en que la última de las criaturas desapareció bajo las tranquilas aguas del estanque, un silencio abrumador se apoderó del entorno. El contraste con el caos y la violencia de momentos antes era tan marcado que, por un instante, nos quedamos inmóviles, casi incapaces de creer que la batalla hubiera terminado. Nuestros cuerpos, impulsados hasta ese momento por la adrenalina y la determinación, comenzaron a sentir el peso del agotamiento y las heridas, tanto físicas como emocionales. A nuestro alrededor, el paisaje mostraba las cicatrices de la lucha, árboles derribados, tierra removida, y la maquinaria que habíamos utilizado, ahora en silencio, testigos mudos de la batalla que se había librado. Las placas metálicas, grabadas con los antiguos símbolos que habían sido clave en el sellado del pasaje, brillaban débilmente bajo la luz de la luna, como faros de nuestra victoria. Nos reunimos en silencio alrededor del estanque, nuestros cuerpos y mentes agotados, pero nuestros espíritus elevados por el conocimiento de lo que habíamos logrado. Habíamos enfrentado a entidades de otro mundo, luchado por nuestras vidas y por algo mucho más grande que nosotros mismos, y habíamos salido victoriosos. Aunque la sensación de pérdida por aquellos que habíamos dejado atrás en la batalla era palpable, también lo era la sensación de camaradería y gratitud hacia aquellos que habían luchado a nuestro lado. Mientras esperábamos el amanecer, reflexionamos sobre la experiencia que habíamos compartido. Las historias y leyendas que una vez considerábamos simples mitos habían cobrado vida de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Habíamos visto la evidencia de mundos más allá del nuestro, de la existencia de guardianes entre esos mundos, y habíamos tocado el velo que separa lo conocido de lo desconocido. El silencio antes del amanecer fue un momento de introspección, un tiempo para procesar no sólo los eventos de la noche, sino también lo que significaban para cada uno de nosotros. En la oscuridad, compartimos historias de nuestras vidas, revelaciones personales que quizás nunca habríamos compartido bajo circunstancias normales. La experiencia compartida de enfrentar lo desconocido había creado un vínculo entre nosotros que era imposible de ignorar. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo, bañando el mundo en tonos de rosa y oro, nos pusimos de pie, observando en silencio como la luz del día se apoderaba del paisaje. El estanque, una vez un centro de misterio y terror, ahora yacía pacífico, su superficie un espejo del cielo que cambiaba de color. Era un recordatorio visual de que, a pesar de la oscuridad que podía existir en el mundo, siempre hay luz esperando en el horizonte. El silencio antes del amanecer se rompió finalmente con las voces de la naturaleza que despertaba, un recordatorio de que la vida continuaba, inalterada por las luchas humanas. Nos miramos unos a otros, sabiendo que lo que habíamos vivido esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre, no sólo por lo que habíamos visto y hecho, sino por lo que habíamos aprendido sobre nosotros mismos y sobre el valor de la unidad frente a lo desconocido. A medida que el sol ascendía en el cielo, marcando el comienzo de un nuevo día, dejamos atrás el estanque, llevando con nosotros las memorias de la noche pasada. Aunque el futuro era incierto, una cosa era clara, estábamos unidos por una experiencia que trascendía lo ordinario, forjados en el fuego de la batalla e iluminados por el conocimiento de que, juntos, éramos más fuertes de lo que jamás habíamos imaginado. El amanecer trajo consigo no sólo la luz del sol, sino también la cruda realidad de nuestra situación. Mientras el nuevo día se abría paso, dispersando las sombras de la noche, nos dimos a la tarea de evaluar las consecuencias de nuestra lucha. El costo había sido alto, demasiado alto para algunos. A medida que recorríamos el área alrededor del estanque, el silencio era testimonio del sacrificio realizado. La batalla había dejado marcas indelebles en el paisaje, pero sorprendentemente, los restos físicos de nuestra confrontación eran escasos. Las placas metálicas, ahora firmemente incrustadas en la tierra alrededor del estanque, eran prácticamente los únicos indicios visibles de lo ocurrido. La vegetación y el terreno parecían haber comenzado ya el proceso de reclamar cualquier otro rastro, absorbiendo los despojos de la batalla en el ciclo eterno de la naturaleza. Era casi como si la tierra misma buscara borrar la evidencia de la violencia que había presenciado. Pero había pérdidas que la tierra no podía ocultar, heridas que no se cerrarían con el paso del tiempo. Algunos de nosotros no habíamos sobrevivido al enfrentamiento. Aquellos que cayeron luchando contra las criaturas, defendiendo no solo sus propias vidas sino también la seguridad del mundo tal como lo conocíamos, dejaron un vacío que ningún esfuerzo de la naturaleza por borrar los rastros de la lucha podía llenar. En un momento de reflexión colectiva, honramos su memoria, reconociendo su valentía y sacrificio. La evaluación de los daños no se limitó a las pérdidas humanas. El equipo y la tecnología que habíamos utilizado para enfrentar a las criaturas estaban en gran parte destruidos o dañados más allá de cualquier posibilidad de reparación. Los dispositivos de vibración, que habían jugado un papel crucial en el sello del pasaje, yacían dispersos, testimonio silencioso de la intensidad de la lucha. Sin embargo, a pesar del dolor por las pérdidas sufridas y la destrucción a nuestro alrededor, había un sentimiento subyacente de esperanza. Habíamos logrado lo imposible, habíamos enfrentado una amenaza de otro mundo y habíamos emergido victoriosos. Este logro, aunque costoso, nos brindaba un cierto consuelo, una sensación de haber cumplido con nuestro deber hacia nosotros mismos y hacia el mundo. La batalla había terminado, pero sus secuelas resonarían en nosotros durante mucho tiempo. La experiencia compartida, la lucha común contra un enemigo desconocido, nos había cambiado de maneras que aún estábamos comenzando a comprender. Nos habíamos visto obligados a enfrentar nuestros propios límites, a superar nuestros miedos más profundos, y a unirnos frente a la adversidad. En el silencio del amanecer, mientras contemplábamos las placas metálicas que marcaban el sello sobre el pasaje entre mundos, no pudimos evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Habíamos protegido nuestro mundo, pero a un costo personal significativo. Las revelaciones obtenidas y las pérdidas sufridas durante esa larga noche formarían parte de nosotros para siempre, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la fuerza que reside en la unidad y el coraje frente a lo desconocido. En ese momento, al borde de un nuevo día, nos dimos cuenta de que, aunque la batalla había terminado, nuestras vidas habían cambiado de forma irreversible. Tras los eventos en el estanque, nuestro regreso a la civilización fue recibido no con el alivio y la alegría que esperábamos, sino con una mezcla de escepticismo y desinterés que rápidamente sofocó cualquier esperanza de que nuestra historia fuese tomada en serio. La realidad de nuestra experiencia, tan vívida y aterradora para nosotros, se desvanecía ante las miradas incrédulas de aquellos a quienes intentábamos contarles lo ocurrido. Era como si la magnitud de lo que habíamos enfrentado y superado fuese demasiado para ser comprendida, o incluso aceptada, por el mundo al que regresábamos. Pero lo que inicialmente parecía ser sólo una cuestión de incredulidad por parte del público y las autoridades locales pronto se convirtió en algo más siniestro. Agentes gubernamentales, pertenecientes a organizaciones de las que apenas habíamos oído hablar, se presentaron, primero con preguntas que rápidamente se tornaron en advertencias. Nos dimos cuenta de que nuestra historia, lejos de ser ignorada, había captado la atención de aquellos con intereses en mantener ciertas verdades ocultas. Estos agentes, con una mezcla de frialdad y autoridad, nos hicieron entender las consecuencias de divulgar lo que sabíamos. Las amenazas eran veladas, pero claras, hablar sobre los eventos en el estanque, sobre las criaturas y el pasaje entre mundos, nos expondría a riesgos no sólo para nuestra libertad, sino para nuestra seguridad personal y la de nuestros seres queridos. La verdad sobre esa noche, nos dimos cuenta, era algo que debía permanecer oculto, silenciado por las sombras de agendas que no podíamos comenzar a comprender. La sensación de aislamiento que esto generó fue profunda. Nos encontrábamos atrapados entre la realidad inalterable de nuestra experiencia y la imposibilidad de compartirla con el mundo. La camaradería forjada en la batalla se convirtió en nuestro único consuelo, una frágil balsa en un mar de incredulidad y silencio forzado. Las historias de terror y valentía, de pérdida y victoria, que habíamos vivido juntos, se transformaron en recuerdos compartidos que sólo podíamos discutir en susurros, temerosos de las sombras que ahora sabíamos que nos vigilaban. Con el tiempo, la vida continuó. Nos dispersamos, cada uno volviendo a sus propias vidas y luchas, pero el sello invisible de nuestra experiencia permaneció con nosotros. En ocasiones, en reuniones secretas o comunicaciones cifradas, compartíamos recuerdos y reflexiones, un intento de mantener viva la verdad de lo que habíamos enfrentado. Pero en el fondo, cada uno de nosotros sabía que la historia completa de esa noche, la verdadera magnitud de lo que habíamos descubierto y superado, nunca sería conocida por el mundo. La verdad sobre el estanque y sus guardianes, sobre el pasaje entre mundos y la batalla que habíamos librado para proteger nuestro propio, viviría sólo en nosotros. Una historia de terror y valentía, silenciada por fuerzas más allá de nuestro control, pero eternamente grabada en nuestros corazones y mentes. En la quietud de nuestros momentos más solitarios, nos consolaba el conocimiento de que, a pesar de los intentos de silenciarnos, la verdad nunca podría ser completamente borrada, mientras viviéramos para recordarla. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.